¡Queremos solución! Se trasladaron hasta la Plaza de Armas de nuestra ciudad para exigirle a las autoridades regionales la implementación de acciones urgentes en el puerto Malabrigo, recientemente afectado por los oleajes anómalos. Más de un centenar de pescadores artesanales extendieron su preocupación ya que el muelle, ahora a la mitad, es su único sustento. El pueblo de Malabrigo está paralizado. Lo más inmediato que queremos nosotros es que se repare ese tramo para que el pescador artesanal, el pescador industrial pueda acceder a sus embarcaciones para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Lamentaron la falta de interés de las autoridades por mejorar la infraestructura de los últimos años, pese a conocer las malas condiciones del muelle artesanal, considerando incluso que se cuenta con proyectos integrales. En ese sentido, piden que ENAPU deje la administración del puerto y le ceda la aposta al gobierno regional. Nos hemos prometido todo el apoyo necesario, pero están esperando que esa transferencia se haga efectiva. El puerto Malabrigo en estos momentos está paralizado completamente. ¿Cuántos pescadores están? Alrededor de 1.200 pescadores tenemos nosotros, porque todo puerto Malabrigo es netamente pesquero, tanto en la pesca industrial como la pesca artesanal, que es el principal sustento de nuestro puerto. La alcaldesa de Chicama también se sumó a la movilización, y es que la intervención de la región evitaría engorrosos procesos burocráticos y mayor gestión. El gobierno regional pueda invertir en la reparación del muelle, eso es lo que queremos nosotros. Con esa transferencia, la región ya tiene un expediente técnico que nosotros le hemos alcanzado también a la región, que debe ser actualizado, pero mediante esa transferencia ya el gobierno regional pueda invertir en la reparación, o bien en un muelle nuevo, un terminal nuevo, que sería lo mejor para nosotros. Nosotros hemos hecho ya un perfil, pero como proyecto. Quedamos nosotros que para que este muelle no se caiga y seguir manteniendo, porque en el 2004 a 2005 se hizo una reparación, más o menos por 15 pilotes. Esos pilotes, por ejemplo, no se han movido, quiere decir que sí hicieron un buen trabajo en el gobierno de Toledo, pero de ahí nunca más, nunca más ha habido, por favor. Los pescadores artesanales también realizaron un plantón en el frontis de la Casa de Gobierno. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!